¿Qué sabía Kerry sobre Burisma? El ex socio de Hunter Biden se reunió con el secretario de Estado antes del despido del fiscal ucraniano. Últimas noticias de Estados Unidos de América. Patriotas, el escándalo de Burisma sigue persiguiendo a la administración Biden, y cada vez surgen más pruebas de que el entonces vicepresidente Joe Biden usó su influencia para proteger a su hijo Hunter y a sus socios comerciales de la investigación ucraniana. La última revelación es que el ex socio de Hunter Biden y miembro de la junta directiva de Burisma, Davin Archer, se reunió con el entonces secretario de Estado John Kerry apenas unas semanas antes de que el fiscal ucraniano que investigaba a Burisma fuera despedido en 2016. Según un correo electrónico del Departamento de Estado, Archer se reunió con Kerry en el Departamento de Estado en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2016. Menos de cuatro semanas después, el 29 de marzo de 2016, el exfiscal general ucraniano Vector Shokin fue despedido ante la insistencia de Biden, quien amenazó con retener mil millones de dólares en ayuda estadounidense si los funcionarios ucranianos no lo hacían. ¿Qué discutieron Archer y Kerry en la reunión? ¿Mencionaron a Burisma o a Hunter Biden? ¿Sabía que Ricky Archer estaba bajo investigación en Ucrania por sus actividades COSCURAS en Burisma? ¿Le pidió Archer a Kerry que interviniera para detener la investigación o para deshacerse de Shokin? Estas son algunas de las preguntas que los estadounidenses merecen una respuesta. Shokin le dijo a Fox News en una nueva entrevista que cree que fue despedido debido a la investigación de Burisma. He dicho repetidamente en mis entrevistas anteriores que el entonces presidente ucraniano Petrov, Porosenko me despidió ante la insistencia del entonces vicepresidente Biden porque estaba investigando a Burisma, dijo Shokin. Porosenko entendió, y también el vicepresidente Biden, que si yo hubiera seguido supervisando la investigación de Burisma, habríamos encontrado los hechos sobre las actividades COSCURAS en las que estaban participando. Eso incluía tanto a Hunter Biden como a Daven Archer y otros. La Casa Blanca ha cuestionado la afirmación de Shokin y ha afirmado que fue despedido porque había sido demasiado blando con la corrupción. Sin embargo, esta es una excusa débil y poco convincente. Shokin estaba investigando activamente a Burisma y había incautado los activos del propietario de la empresa, Mikolas Lochevsky, por cargos de lavado de dinero. Shokin también había solicitado asistencia legal mutua al Departamento de Justicia para interrogar a Hunter Biden y Daven Archer sobre sus negocios en Ucrania. Archer admitió en una entrevista a puertas cerradas con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en julio que, en medio de la presión de la oficina de Shokin y otras entidades que investigaban a Burisma, los líderes de la empresa acudieron a Hunter en busca de ayuda. Creo que Slochevsky estaba buscando protección política, dijo Archer. Creo que eso es lo que quería decir cuando dijo, ¿puedes hablar con tu padre? Está claro que Hunter Biden y Daven Archer usaron sus conexiones políticas para beneficiarse personalmente y para proteger a Burisma de la rendición de cuentas. También está claro que Joe Biden abusó de su poder como vicepresidente para presionar al gobierno ucraniano para que despidiera al fiscal que estaba investigando a su hijo y a su socio comercial. Y ahora está claro que John Kerry, el actual enviado especial del presidente Biden para el clima, también estuvo involucrado en este sucio asunto. Los estadounidenses tienen derecho a saber toda la verdad sobre el escándalo de Burisma y cómo afecta a la integridad y credibilidad de la administración Biden. No podemos permitir que los demócratas encubran este escándalo y lo ignoren como si no fuera nada. Debemos exigir una investigación completa e imparcial sobre las acciones de Biden, Kerry, Hunter y Archer en Ucrania y responsabilizarlos por cualquier delito que hayan cometido. Si estás de acuerdo con esta opinión y quieres saber más sobre este tema, por favor, deja un like y suscríbete a nuestro canal de noticias. También puedes compartir este artículo con tus amigos y familiares para que sepan lo que está pasando. Gracias por tu atención y apoyo.